Espera, ya. Sergio Jaramillo, nosotros trabajamos, vendemos casas en Cape Coral, Mijayakers, Formayer, Punta Gorda y Ney, casas bonitas y baratas, casas al lado del mar. Estamos a dos horas y media de Miami, a dos horas y media de Tampa. Estamos en el San Juan de la Florida, en el Golfo de México, casas bonitas y baratas de 79. En el cuarto, dos años, dos carajes financiadas por el dueño, financiadas por un banco, por un banco, las casas ya se han valorizado 35% en este último año. Una persona que compra una casa, si ella la está buscando, la está viendo 35%. El tercero, un momento, un momento, un momento, que está en la casa, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, por신ocar paraETer entre ellos y el saludo se dejó esa Hydra la Ave, y nos da hasta abajo para호 toutmillas. En la casa que nosotros le conseguimos, la casas de Samuel de la Florida, estamos para servirles y para atendermos. Muchas gracias.